¡Un saludo para los pregoneros! 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 tal en este momento, que esos humoristas, entre comillas, que disfrazan su bullying, su racismo, su plasismo, su homofobia de humor, pues ya no se las compramos tan fácilmente, ¿no? ¿Qué te acaba especialmente? Efectivamente, lo bueno que también la gente ya ha despertado y cuando ellos emprenden este tipo de guerra sucia, pues empiezan también a contestarles. Antes no había esa libertad, ellos podían hacer y deshacer, eran únicos, por decirlo así. La palabra de ellos pesaba y pesaba mucho, lo veíamos. Todo aparecía, pues obviamente como exclusiva, si no era de Loret, con Dóriga, si no era con Dóriga, con Adela Micha, en fin, ellos hacían y construían sus historias. Sí, pues fue lo más curioso y el fenómeno que hemos vivido, por lo menos yo creo que los últimos dos años, es que ahora la clase política se sirve de estos humoristas, comediantes, ¿no? Pienso en Van Pipe, ¿no? Pienso en estos personajes, pues como bullies, ¿no? Bullies virtuales, que tienen pues ideas, ¿no? Son ocurrentes, ellos se sienten chistosos, hacen gracia entre ellos mismos. Y entonces ahora vemos a Vicente Fox, pues que retuitea a un meme que hizo un personaje así, o un cartón de Calderón, o del monero Larcón. Entonces ahora resulta que los que solían ser críticos, los moneros, ¿no? Los que solían ser siempre el dedo en la llaga del poder, ahora resulta que estos poderes fágicos, estos poderes económicos, empresariales, de políticos, despechados por el voto popular, se están sirviendo de estos disque comediantes, ¿no? Para tener un discurso, porque obviamente no lo tienen. Entonces, pues se basan en ocurrencias. O sea, decir que el argumento de que el presidente se enfermó y reaccionar, o que se muera, pues es como que se están saltando 20 escalones de un proceso racional de cualquier humorista, de crear un chiste, ¿no? De crear una situación curiosa a partir de un evento noticioso, ¿no? Yo estoy actualmente haciendo un sketch sobre... Efectivamente. Y todavía para rematar, también me pareció muy correcto en como él lo explica. Para reforzar ese clasismo y esa desigualdad, pues es un sin sentido absoluto. Vivimos una época, mi querido Fer, que ya no hay marcha atrás. Ahorita hablabas de una conciencia por parte de la sociedad, y coincidíble contigo cuando se cataloga a una sociedad más crítica, a una sociedad que exige más, a una sociedad más comprometida, y se les da un término completo de terreno de generación de cristal. Vivimos una época que ya no hay marcha atrás, en donde cada día será más exigente esa sociedad, y cada día será más dura, incluso con aquellos que se cruzan esa línea. Sí, yo creo que ya no. Bueno, eso es lo que a mí me entusiasma mucho en este momento que estamos viviendo. A mí me parece que ya no hay vuelta atrás. O sea, que no va a ser como muchos aspiran, que regrese a gobernar a este país el palo, el PRI, en el caso de que esa utopía o distopía sea posible, y que entonces las mujeres van a regresar a sus lugares de silencio, y que se van a acabar las marchas feministas, y que ya otra vez va a poder, Eugenio Dorbés, decir todos los chistes, este, gandallas que solía ser. O sea, no, lamentablemente, que López Dóriga y Marín van a volver a ser simpáticos y respetables para alguien en este planeta. Eso ya no va a pasar, Jesús. Eso me da mucho gusto. Porque bueno, finalmente, aunque muchos quieren ver este proceso asociado al dictador, a que la 4T nos abduce y todos decimos, ¡ay, pejen! Pues no. Realmente hay un proceso mucho más profundo y mucho más complejo, que atraviesa lo político, pero que va por lo social, que va por lo sexual, que va por... O sea, realmente estamos viviendo una transformación muy cabrona, para decir la palabra justa, científica, y que, bueno, pues, ahora sí que exige definiciones. Le hablaba hace poco al presidente del radicalismo, de que son radicales, y creo que sí es radical, y creo que muchos que compartimos muchos de estos ideales en este proceso, sin duda somos radicales. Hoy leía un texto de Rafael Cardona, uno de estos periodistas justo de esa vieja guardia que no más no se haya en este momento, que decía, radical es libre solo en la química. Y yo decía, no, porque finalmente también nosotros estamos hechos de procesos químicos, y si existen los radicales libres a ese nivel molecular, pues, por supuesto que también seremos radicales y libres a este nivel social y masivo, y me encanta que seamos radicales. Este país estaba viviendo una crisis radical, un saqueo radical, una devastación radical en términos de nuestros recursos naturales por un montón de transnacionales que se llevaban todo y no dejaban nada aquí. Entonces, bueno, pues, ante ese escenario tan catastrófico, no había más que ser radicales ahora, ¿no? Bueno, Monreal no quiere radicales de Moreno, oye. No, porque tiene toda la escuela perredista, que además, lamento que Monreal no vean, o sea, que el ejercicio de esa aparente medianía negociadora, pues, solo ha llevado a los partidos a perder la brújula ética por completo, ¿no? O sea, Cardona es el mejor ejemplo de cómo ese espíritu de Monreal, de, no, yo soy a mí y de todos, ¿no? Como cuando tomo plato, yo me tomo fotos con todo el mundo y le acepto una entrevista a Jesús Escobar, pero al otro día voy a ir con, este, a Latinos, ¿no? Que yo creo que estos tiempos hacen ver esa medianía, que también en el periodismo era muy, era como una justificación de, no, no, yo no voy por ningún partido, yo soy objetivo. Sabemos que la realidad eso no es así y que en estos tiempos realmente esconderlo o tratar de disimularlo, pues, no tiene ningún sentido, ¿no? Aunque todavía hay colegas, Jesús, este, maestros de la vieja guardia, teachers, que lo siguen pensando, ¿no? Claro. Oye, y en este embarazo precisamente, Fer, cuando hablamos de ese falso debate, precisamente de la objetividad en los medios, esa agenda que muchas veces hoy traducionada es el caso de López Dóriga, el caso de muchos de ellos que están ahí, que la tienen y que ahora la utilizan para decirte que se atenta contra sus libertades, ¿cómo entendemos ese negocio sincronizado que se da por parte de esa agenda? Es decir, hay gente que la maneja, hay gente detrás de ellos, ¿cómo la entendemos? Pues, yo creo que sí, ellos están acostumbrados a que les quieren línea, ¿no? Lo volvieron parte de su ejercicio periodístico y, pues, si bien la línea ya no viene como antes, pues, de Comunicación Social de Presidencia o del mismo presidente, pues, ahora las líneas vienen, pues, por vías empresariales, de transnacionales y ellos, pues, se suman sin chistar. Yo creo que cambiaron el concepto de objetividad, que nunca lo practicaron y que más bien siempre fue una careta de hipocresía, porque todos los periodistas en este país, pues, jugaban claramente un papel político a favor de un partido y lo siguen haciendo, más que, pues, ahora muchos tenemos un micrófono y lo decimos, ¿no? Porque creo que para el público también es un elemento de respeto de quien habla hacia ellos de no estar escondiendo y decir, no, yo soy ecuán y me madre, y a la hora de la hora están, este, pues, echando las cartas para un lado. Entonces, cambiaron el concepto de objetividad o esa entelequia por la de objetividad, porque lo que hace realmente, eh, Latinus y Broso y compañía, lo que hace, este, Lopesoria, lo que hace Chomel, pues, en realidad, ya no está en el rango de lo que conocemos como periodismo, es objetividad absoluta, es desearle la muerte a una persona porque no comparten sus ideas, ¿no? Pues sí, en pocas palabras, objetividad, con unos ojetes, así es como lo trató de decir y expresar directamente Fernando Rivera Calderón. Y es que, señores, yo creo que esto no es nada nuevo para nosotros y qué bueno que salga, pues, a decírselos de frente. Eso es lo que muchos pensamos, y sobre todo es como hemos visto que desafortunadamente han terminado todos estos medios de comunicación y periodistas. Señores, espero que siga pasando un agradable lunes, ya nos encontramos 17 de enero del 2022, servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, que sigan pasando un bonito día, señores, recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos, hasta la próxima.